Dice, el transporte de sustancias en los animales. Tú comes, ¿vale? Cosas pasan por el estómago y van a donde van después del estómago. A los intestinos, ¿no? Intestinos to largos ahí y dentro tienen una cosa que se llaman capilares. Que son unas arterias capilares. Que son unas venas muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas. Y ahí, lo que tú has comido lo absorbe el cuerpo y pasa al sistema circulatorio. ¿Vale? El sistema circulatorio tiene una estructura más o menos así. Está el corazón y del corazón salen arterias que llevan la sangre oxigenada al resto del cuerpo. De las arterias sale la sangre. Y luego llegan venas sangre con oxígeno sangre sin oxígeno. Aquí coge el oxígeno de los pulmones oxigena la sangre y la manda al resto del cuerpo. Entonces, las arterias se dividen en varias, ¿vale? Está la arteria aorta que va aquí y si te cortan aquí de aquí va toda la sangre que va al cerebro. Te empiezas a salir borbotones y te mueres. Si habéis visto cualquier película cuando un tío se cae y se da aquí debajo ¿qué le pasa? Que la sangre no va a borbotones sino que sale poquito a poco. Eso es que se habla de una vena. ¿Vale? Porque no va a borbotones. No va a borbotones porque el corazón está pum, pum, pum. De esta forma que se te sale la sangre pero no va a borbotones. Ya está. Va saliendo poco a poco y al final te des sangre y te mueres. Entonces tanto las arterias como las venas se dividen en cada vez tubitos más pequeños. Esta se vuelve a dividir en tubitos más pequeños tubitos más pequeños y se va dividiendo para llegar a todas las partes del cuerpo. Hasta que llega a la parte más pequeña a nivel celular se divide en capilares y son pequeños tubitos que en este caso si son arterias llevan el oxígeno a las células y si son venas cogen la sustancia de desecho y se la llevan para arriba al corazón para limpiarla. ¿Vale? Pero es una estructura en forma de árbol. Está de lo más gordo se va dividiendo en partes en tubitos cada vez más pequeños y estos tubitos se vuelven a dividir en tubitos más pequeños hasta que llegan los capilares y los capilares llegan a cualquier parte del cuerpo. En todas las partes del cuerpo puede tener herida de donde sale sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que llegar a todo el cuerpo. Si no llega sangre a una parte del cuerpo ¿qué te pasa? Se necrosa se llama. Que al no llegarle oxígeno se mueren las células y se te queda muerta. Sin embargo es posible que si te cortan un brazo si lo coge con tiempo lo metes en hielo y lo llevas y el médico te los pone te los vuelve a conectar a las arterias vuelve a la vida no vuelve a la vida porque no ha estado muerto ahora ha estado casi muerto. Se puede hacer con cualquier parte del cuerpo salvo con que la hayan hecho con éxito con las pines y con los brazos y con la pisa también. ¿Vale? ¿El qué? ¿Y si las plaquetas de la niña se van a pasar? Claro. Hay una enfermedad que es ¿cómo se llama? Cuando no tienes plaquetas. Las plaquetas son las que tapan. Cuando tienes una herida las plaquetas van a tapar la herida. Y si no tienes plaquetas eso se llama... No me acuerdo. Pero... Como tengas una herida te desangran que sea un cortecillo de nada. Que tienen que tratar apropiadamente. Y... Espera. ¿Cuál es el líquido de transporte? La sangre. La sangre lo lleva todo. Lleva tanto el oxígeno y lo que tú comes que va del... de los intestinos y también recoge toda la porquería que sale de las células y la limpia en el corazón y ya vuelve a... está limpio. Bueno, en el corazón en el hígado y los riñones. Los riñones son el filtro donde pasa la sangre sucia y se vuelve buena para poder seguir transportando. Y aquí... No, os calláis. Aquí el que no tenga... Que cuando tenga 18 años no se haga donante lo busco y le pego. ¿Vale? Bueno.